El cura de Santa Rosa Perdón, no sé, buena moza, no se vaya a refalar, que si se llega a caer, la tendré que levantar. Despacito, vida mía, no se vaya a refalar, que si se cae, se hace daño y a mí me lo han de culpar. Viene allá la buena moza, pues de ella me enamoré, le dije no sé qué cosa, yo fui el que me refalé. Al decir su nombre yo me equivoqué, era Dorotea y te adoroté. La-la-la-i-ra-i-ra, la-ra-i-ra-i-ra-i-ra, era Dorotea y te adoroté. Amala ya quien pudiera Le dije a una buena moza Pídame lo que usted quiera Y pidió la revalosa Ya me voy prenda de mi alma Tal vez no te vuelva a ver Y ella me dijo con calma Paciencia que se va a hacer Por mirarla de pasada Me dio un fiero refalón Nada fue la refalada Lo que sí fue el papelón La moza se quedó riendo Y yo me fui abochornao Pero entre mí iba diciendo No vuelvo por este lado Ya me voy mi vida Adiós corazón Pa' que no me olvides Te dejo una flor Pa' que no me olvides Te dejo una flor Te dejo una flor La flor La flor La flor Gracias por ver el video